Aquí estamos una vez más, con una derrota, pero no pasa nada, hay más oportunidades, me sirve de aprendizaje y me sirve de lección, gracias Niyapa, gracias Ishimori, esto me ayuda para prepararme y tener más hambre de triunfo. ¡Ah, ah... chuta... No entiendes ... ¡No se veía ... ¡No se veía! ¡No se veía ... ¡No se veía! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un sitio tan grande para el mundo! ¡Ah! 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 ¡Ah, eso es! ¡Ah! Es un sitio de divertido en el Rechadol. ¡Ah! 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 ¡Súper Júnior! ¡Súper Júnior!